Es una amplia demanda ciudadana el dar una solución a la situación de los presos y las presas, el acabar con la política de dispersión, con la política de alejamiento y el retorno de los presos y presas a Euskal Herria. En definitiva, es una amplia demanda ciudadana el respeto a los derechos de los presos y las presas. La ciudadanía vasca, una y otra vez, año tras año, muestra, ha mostrado y seguirá mostrando su adhesión a esta reivindicación. Y hoy, también, como Euskal Herria Bildu, mostramos nuestra adhesión, nuestro apoyo a la manifestación convocada por SARE para el próximo sábado en Bilbo y nuestro apoyo, al mismo tiempo, a esa reivindicación que tiene un respaldo social mayoritario. Todos los sectores y todos los ámbitos de la sociedad tenemos la responsabilidad de dar cauce a esta reivindicación. También lo tienen las instituciones y, por eso, junto con el empuje popular, también tenemos que unir fuerzas, también tenemos que promover iniciativas políticas institucionales. El objetivo es claro y es que en un futuro próximo, más pronto que tarde, se acabe con la política de dispersión, se acabe con la política de alejamiento, que los presos y presas vascas retornen a Euskal Herria, la inmediata puesta en libertad de presos y presas gravemente enfermas y que se acabe también con medidas como el aislamiento y, en definitiva, que se acabe con todas las vulneraciones de derechos. Para ello, es necesario que esas mayorías sociales se concreten también en mayorías políticas, es necesario llegar a acuerdos, es necesario unir fuerzas también en el ámbito institucional y en el ámbito político y, además, estamos convencidas de que hay condiciones para ello, que en Euskal Herria hay condiciones sociales y también hay condiciones políticas para ello, en un contexto en el que, además, el colectivo de presos, en su periodo de debate y previamente también, ha mostrado su voluntad, ha mostrado su disposición a avanzar, a dar pasos de una manera activa en la resolución y en la normalización. En contraposición, tenemos la actitud de los gobiernos españoles, el gobierno francés también, de bloqueo en materia de política penitenciaria también, de negación a dar cualquier paso, incluso en términos humanitarios, y vemos cómo se sigue tratando a presos y presas como objetos, objetos de intereses de Estado, objetos de maniobras políticas y como rehenes políticos, a pesar o incluso llegando a vulnerar todos los días sus derechos. Ya es hora de que se les empiece a tratar como sujetos y, en primer lugar, como sujetos de derechos, como sujetos de derechos humanos. Es cierto que son los gobiernos los que tienen la llave para que la situación de presos y presas se encauce y se solucione, pero ante ese inmovilismo tenemos que activar otras palancas en Euskal Herria, como las estamos activando. Tenemos la palanca político-institucional y tenemos la palanca también social, la palanca de la calle y, desde luego, EH Bildu en esas palancas, en esos ámbitos va a seguir trabajando, también el sábado en la calle, con esa mayoría social llenando las calles de Bilbo. Por eso, hacemos un llamamiento a multiplicar las fuerzas, a llevar la reivindicación de respeto de los derechos de presas y presos a todos los rincones de Euskal Herria y a llenar las calles de Bilbo este sábado en la manifestación de Esare. Denunciamos mantener encarceladas a las personas presas que tienen cumplida la mayor parte de su condena. Denunciamos la vulneración de los derechos humanos más fundamentales de presas y presos. Y denunciamos la estrategia de bloqueo del Estado español y que dé la espalda a la paz, a la resolución del conflicto y a los derechos humanos. ¡Gracias!